Usted lo conoce, Patricio Salas, músico renguino, destacado comunicador también. Pato, cuéntanos un poco sobre esta iniciativa que ha tomado fuerza por lo demás y es reconocer las actividades musicales o artísticas en realidad de los músicos de la comuna. Así es, muchas gracias Alejandro por este espacio. Nos hemos autoconvocado a los músicos, considerando que se acaba de celebrar el Día Nacional de la Música como homenaje a Violeta Parra. En ninguna banda o artista de rengu fue considerado la celebración regional que se efectuó en la comuna de Doñihue y creemos que es justo mostrar por lo menos a nuestra gente el trabajo que se hace acá cada semana. Tenemos músicos destacados que recorren muchas comunas y zonas del país y creemos que es justo de una forma digna hacer una celebración entre nosotros. Por eso que estamos invitando desde ya, tanto a los músicos como a toda la familia de rengu a que nos reunamos este sábado 10 de octubre desde las 4 de la tarde en la Plaza de Armas a celebrar el Día del Músico Renguín. ¿No es necesario contactarse con ustedes antes de esta actividad o tienen que llegar solamente ese día? Los músicos, por un efecto de planificación y porque queremos que esto tenga una continuidad de un espectáculo a la altura de las circunstancias, estamos pidiendo comunicarse conmigo, pueden hacerlo también con Anita Román, que estamos coordinando la parte de los músicos. Vamos a contar con un gran sonido, con un buen escenario, porque creemos que esta celebración hay que hacerla de manera digna. Nosotros hemos conseguido la colaboración del municipio, no es un acto municipal, no es un acto político, es un acto de los músicos y creemos que la autoridad también tiene que sumarse a estos esfuerzos, así lo entendieron y así lo vamos a celebrar. Queremos que quede constituido desde este año, el segundo sábado de octubre de cada año, para celebrar y festejar nosotros con la alegría esta pasión que llevamos, que es la música, básicamente. Bueno, la invitación está hecha, entonces algún teléfono de contacto o alguna página de contacto donde los músicos puedan de alguna forma ya considerar esta actuación para el Día 4. Me pueden llamar, mi teléfono es el 5363-1747, me pueden ubicar en mi página de Facebook también, Patricio Salas Díaz, pueden ubicarse con Anita Román también, para cualquier intención de participar. Les puedo comentar que esto aprendió muy rápido, de hecho a la fecha ya tenemos cerca de 8 artistas que ya están confirmados en las distintas áreas, aquí vamos a tener hip hop, rock, folclor, todas las expresiones son bienvenidas, todas las expresiones musicales son pasión, por lo tanto va a ser un show muy entretenido. Perfecto, entonces ya queda constituido y este Día 4 se verá fruto de esta iniciativa del Día del Músico Renguino. Esperamos que sea una gran jornada, una gran fiesta, principalmente de mucha alegría, tú sabes que los artistas hay un tema que a veces complica, que es el tema de los egos, pero la invitación esta vez para que más que con los egos, vamos con la alegría, con la pasión, que podamos expresarla en el escenario, mostrar lo que hacemos cada semana en nuestras casas, en nuestras salas de ensayo, lo que hacemos los vecinarios de la región, que muchas veces no todos tienen la oportunidad de mostrarlo, por el estilo de música que hacen, pero ahora van a ser todos bienvenidos, así que esperamos tener por lo menos una parrilla con 20, 25 artistas locales. Y toda la comunidad de Rengo y sus alrededores quedan gentilmente invitados para esta actividad. Absolutamente, porque entiendo que vamos a aprovechar de convocar esto y esta es una tarea que está haciendo el municipio, de invitar, por ejemplo, a pequeños artesanos que quieran mostrarse. Nosotros les sugerimos que llevaran juegos infantiles a objeto de que pueda ir la familia y los niños puedan estar jugando mientras disfrutan también de la música de Rengo. Así que esta cosa que nació como un llamado que armamos, que se nos ocurrió con la Nita Román, se está transformando en una gran fiesta y por qué no puede ser la gran fiesta de la música en Rengo. Muchas gracias. Gracias a ti Alejandro y por supuesto lo espero el sábado en el escenario también. Ahí vamos a estar, gracias.